Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero explicar cómo realizar estas hermosas bolsas en papel craft. Les voy a mostrar una técnica muy simple y sencilla para realizar estas bolsas en tamaños pequeñas, medianas y grandes. Solamente vamos a necesitar papel y pegamento. Comencemos. Vamos a colocar el papel en posición horizontal sobre una mesa. También vamos a necesitar un pegamento, puede ser en barra o líquida. Solamente vamos a necesitar nuestras manos para tomar las medidas del papel. En el extremo izquierdo vamos a marcar dos dedos. Con esta medida que hemos tomado con la ayuda de nuestros dedos vamos a realizar una pestaña. Doblamos la pestaña, la marcamos, reforzamos y verificamos que sean dos dedos. Perfecto, ya verificamos. Utilizamos el pegamento y lo colocamos sobre la pestaña que ya hemos definido. Colocamos pegamento abundante en todo el largo y ancho de la pestaña, de arriba a abajo. Perfecto. Ahora tomamos el extremo derecho del papel y lo vamos a colocar sobre la pestaña a la cual le hemos agregado pegamento. Acomodamos muy bien para que nos quede lo más pareja posible la bolsa. Perfecto. Reforzamos con la ayuda de nuestras manos. Y este extremo, el extremo derecho, vamos a marcar el primer doblez. Marcamos un poco más. Excelente. Ahora solo nos queda esperar entre 5 y 10 minutos que se haya secado el pegamento. Transcurridos los 10 minutos, ya se debe haber secado el pegamento. Ahora vamos a trabajar en la base de la bolsa, específicamente esta área. Para definir la base de la bolsa, vamos a determinar la altura de la misma, que es esta. Vamos a trabajar con la cuarta parte de la altura, hasta aquí. Sería la mitad de la mitad. Doblamos esta área hacia arriba, formándose de esta manera nuevamente una pestaña. Solo que esta vez la pestaña no se forme en los laterales, sino que se define en la parte inferior de la bolsa. Marcamos muy bien. Les debería quedar de esta manera. Y abrimos la pestaña. Introducimos los dedos por dentro de la pestaña. Y vamos dando un poco de forma. Sostenemos un poco. Para proceder a remarcar o definir todas las líneas que le van a ir dando forma a esta parte de la bolsa. Hacemos lo mismo en ambos extremos, tanto en el extremo derecho como en el extremo izquierdo. Quiero mostrarles un detalle. Nos va a quedar una línea de extremo a extremo. Una línea horizontal. Voy a reforzar un poco más. Para que ustedes puedan apreciar mejor. Observen, miren. Desde el extremo izquierdo, pasando por el centro, al extremo derecho se forma una línea horizontal. Una pestaña superior y una pestaña inferior. Vamos a comenzar por aquí, por el área inferior. Lo vamos a doblar hacia arriba, pasando por encima de la línea del centro. Lo sostenemos, lo marcamos y lo definimos. Vamos a repetir este mismo procedimiento en la pestaña superior. La vamos a doblar hacia abajo, la sostenemos, la marcamos y la definimos. Una vez que definimos todos los dobles que debe llevar la base de la bolsa, vamos a proceder a aplicar el pegamento. Nuevamente iniciamos por la pestaña inferior. Vamos a colocar pegamento solamente en dos áreas. En esta colocamos abundante pegamento, ya que no queremos que más adelante se vaya a soltar o se vaya a despegar la bolsa. Y en esta, doblamos la pestaña hacia arriba, la fijamos, acomodamos un poco. Ahora, es tiempo de colocar el pegamento en las áreas de la pestaña superior. En la pestaña superior se debe colocar el pegamento en tres puntos. En el lado derecho, en el lado izquierdo y en la parte superior. En la parte superior no coloquen demasiado pegamento, solamente lo necesario. Finalmente, doblamos esta pestaña hacia abajo, la acomodamos, la fijamos y esperamos entre 5 y 10 minutos que la base se haya secado correctamente. Es necesario esperar el tiempo adecuado, ya que esta es una parte muy importante de la bolsa y no queremos trabajar sobre pegamento mojado o pegamento húmedo. Trancurridos los 10 minutos, ya se ha secado de forma adecuada el pegamento que hemos colocado sobre la base de la bolsa. Ahora vamos a trabajar en los laterales. Para trabajar de forma más cómoda, vamos a voltear la bolsa en esta posición. Estaremos trabajando específicamente en esta área, que les estoy señalando con mi dedo. Vamos a llevar esta punta hacia esta punta. Doblamos. Acomodamos. Marcamos. Y comenzamos a definir. De abajo hacia arriba. Remarcamos muy bien. Y repetimos este mismo procedimiento en el otro extremo. Volteamos la bolsa. Tomamos una punta. La llevamos hacia el centro. Marcamos. Y definimos. Como resultado, vamos a obtener dos pestañas. Las cuales vamos a doblar hacia el lado contrario. Esto con la finalidad de reforzar las líneas, que posteriormente le van a dar forma a los laterales de la bolsa. Reforzamos. Repetimos el mismo procedimiento en este extremo. Doblamos. Marcamos. Y definimos. Excelente. Ya casi hemos finalizado. Ahora vamos a acomodar la bolsa en una posición para comenzar a abrirla. introducimos la mano por dentro de la bolsa. Comenzamos a abrir la bolsa con mucho cuidado. Les voy a mostrar los laterales como se ven. Miren muy bien. Se ven claramente tres líneas. Una en el centro, una hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo. La del centro va hacia adentro. Y la de los lados derecho e izquierdo van hacia afuera. Es necesario definir muy bien esta área para que la bolsa se vea lo más bonita y lo más presentable. Repetimos este mismo procedimiento de este lado. Repito. Les van a quedar tres líneas en los laterales. La del centro va hacia adentro. Y la de los lados izquierdo y derecho respectivamente van hacia afuera. Acomodamos un poco más. Y hemos conseguido realizar una bolsa de papel kraft. En sí ya tenemos la bolsa. Así les debe quedar. Ahora, para finalizar, si ustedes desean, pueden dejar la bolsa así. Pero si desean, tener una bolsa un poco más detallada. Marcamos en la parte superior dos dedos. Definimos una pestaña. La marcamos muy bien. Volteamos la bolsa. Y repetimos el mismo procedimiento hacia el lado contrario. Marcamos muy bien. Ahora les voy a mostrar desde arriba cuál es la finalidad de este último doblez. Van a quedar pestañas en la parte superior de la bolsa. Las cuales vamos a introducir por dentro de la misma. Esto con la finalidad de que la bolsa se vea más presentable, más bonita. Pero si no desean agregar este detalle, pueden dejar la bolsa simplemente como les ha quedado. Acomodamos un poco más. Y vamos finiquitando lo que es la bolsa. Bueno, ¿qué les parece? Así se ve de medio lado. Así se ve de frente. Así se ve por debajo. Ya hemos realizado una bolsa de papel kraft de tamaño mediano. Ahora les voy a mostrar otras creaciones que he realizado. Miren, esta bolsa también es de tamaño mediano. La realicé aplicando la misma técnica. Solo que a esta le coloqué este detalle. Es muy sencillo. Solamente con un pedacito de papel. Le pueden colocar este sujetador. Y un poquito de pega. Si desean, también pueden abrir un huequito y colocar una especie de cordoncito. Esta bolsa es un poco más pequeña. Con la misma técnica. En la parte de arriba. Miren como es mucho más pequeña que la que realicé. Y en esta parte le hice una pestaña por fuera que se dobla hacia adelante. La usan para colocar pan o regalos pequeños. Miren esta. Esta es mucho más grande. La hice con un papel bastante grande. Es una bolsa bastante sencilla. Como la que realizamos durante el transcurso del video. Y le coloqué este detalle de un lacito amarillo. Todas estas bolsas las he realizado empleando la misma técnica. Espero que les haya gustado y les haya parecido fácil. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus comentarios.